Música ¿Por qué no me busques? Que confío yo, que confío yo ¿Qué es el que sé? Música 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 Rúho Porque en su risco deuyu Porque sinceramente te quiero hacer Que el poder que hemos pedido Tú, tú lo mataste Tú, yo como mi hermana Amigo su infito Sando. Os bailamos. A lo que nos mandamos. ¡Sando, sando! ¡Sí, así! Sando, sando, así, así... Sando, sando, a la vez. Sando, 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 sando. ¡Ese es eleras! ¡Buen decido, mami! ¡Buen decido, mami! ¡Buen decido, mami! ¡Buen decido! ¡Buen decido, mami! ¡Golito,uedo ganarlo! ¡Buen decido! y 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